¿Sabes? Tal vez no seas mi príncipe, pero hoy te convertiste en mi héroe. Órale, ya, monó, apúrate. No vaya a ser que se nos arrepiente el galán. Adiós, mamita. Que seas muy, pero muy feliz para siempre. Que Dios te lleve con miedo. Bueno, a todos. Gracias. Gracias. Gracias.